Esta actriz de Betty la Fea estuvo muy cerca de la muerte. Natalia Ramírez sacrificó su carrera por una tragedia, y no le importó quedarse sin trabajo con tal de recuperar su tranquilidad. La actriz colombiana que dio vida a Marcela Valencia en la inolvidable telenovela Betty la Fea tuvo una traumática experiencia en un viaje que hizo a Venezuela. Natalia recuerda con detalles lo que pensó serían sus últimos momentos con vida. Hace algunos años la raptaron cuando estaba en aquel país. La actriz estuvo dos horas cautiva, y con un hombre a su lado apuntándole todo el tiempo a la cabeza y que se notaba nervioso. Yo decía, ¿a qué hora este pelado aceptaba? Porque está tan asustado que se le suelta el tiro. Yo le decía, quita el dedo del gatillo. Los delincuentes interceptaron el vehículo en el que ella viajaba hacia el aeropuerto. El tiempo que pasaba era una eternidad para Natalia. Sí, tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo. El peor de los escenarios pasó muchas veces por su cabeza. Llegó a creer que tal vez nunca volvería a casa. Ese día yo dije, si salgo de esta todos los días de mi vida, van a ser el último día de mi vida. Voy a vivir intensamente. En cuanto fue liberada, se dirigió al aeropuerto. Y le llamó al hombre que en ese momento era su esposo para que cancelara todas sus tarjetas. Ella siguió camino al aeropuerto para tomar su vuelo a Miami, Estados Unidos. No volvimos a hablar porque ella se montó al avión. Ella cuando llegó a Miami se metía a llorar. Fue muy duro. Después de ese terrible episodio de su vida, Natalia juró no volver a Venezuela. Aunque le encantaba el país y el increíble recibimiento de las personas, lo que vivió no le permitía volver. La actriz confesó que perdió varias oportunidades de trabajo por esa decisión. Pero al mismo tiempo sabía que era lo mejor para recuperar su tranquilidad y no tener que vivir por mucho tiempo alerta. Desde ese momento cambió por completo. Todas las personas que estaban a su alrededor la notaban renovada, ya que Natalia comenzó a vivir cada día como si fuera el último. Con mucha emoción, por lo que casi nada la hace enfadar, sino que disfruta cada experiencia. Algo que no hacía antes con mucha frecuencia. Pese a ser la antagonista de Betty la Fea, en la vida real es muy querida por muchos. La artista colombiana tuvo uno de los personajes más destacados en la historia. Hace unos meses confesó que aunque sabe del éxito de la telenovela, ella nunca la ha visto. Lo cual sorprendió a los millones de fans alrededor del mundo. O sea, me imagino que has visto algunos capítulos. Ah, algunos capítulos. Pero no te has visto completa la serie. Ninguno de nosotros. No, entonces no te lo espoyleamos. Ninguno de nosotros. Sí, ni te vamos a decir qué pasa. Ninguno de nosotros la vio. No te quiero, no te quiero decir. Después de terminar la telenovela, continuó su carrera participando en otros proyectos, en los que también tuvo mucho reconocimiento. Lejos de las cámaras, Natalia cumplió su sueño de ser madre. Aunque se divorció, ella continúa siendo una mujer plena y feliz. ¿Qué te parece lo que vivió? Y tú, ¿qué hubieras hecho en su lugar?